La casa que la fe construye. La fe es simplemente saber que Dios puede hacerlo. Los hebreos 11.1 dicen, ahora la fe es la substancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Esta es una declaración científica, ya que nosotros vivimos en un océano de una fuerza magnética llamada sustancia mental. Lo que imaginamos se imprime sobre esta sustancia sensible y se cristaliza, antes o después, en el exterior. Las experiencias que vives en tu vida son tus propias creaciones. Henry Wadsworth Longelo dijo, la historia del hombre es la historia de sus miedos. ¿Por qué no hacer la historia de tu fe así y algún día puedas decir, esta es la salud que la fe ha construido? Este es el éxito y la felicidad que la fe ha construido. Dudas y miedos son sinónimos, ya que ellos imprimen imágenes negativas en la sustancia mental y traen ausencia, limitación o desastres que pasan. Ten fe en las afirmaciones que usas. Nunca uses una declaración que no te dé un sentimiento de seguridad. La fe es como la corriente del golfo, un río que fluye a través del océano. La fe trae calidez y cambiará las condiciones para ti. Por ejemplo, una mujer vino a mí con la aparición de un bulto creciente. Era bastante notorio y de larga data, pero ella tenía una fe perfecta de que podía ser sanada. Las semanas pasaron sin ningún cambio aparente. Pero ella decía, tengo la fe perfecta de que Dios está haciendo su trabajo perfecto. Un día, de repente, desapareció. Sus amigos estaban asombrados y dijeron, es mejor que acudas a un médico y veas qué sucedió. Ella replicó, estoy perfectamente bien. Dios ha hecho su trabajo perfecto. La fe es simplemente saber que Dios puede hacerlo. Cualquier condición indeseable es el resultado de la ausencia de fe. Una estudiante manifestó varios miles de dólares después de años de carencia. Pero su primer acto fue provocado por el miedo en lugar de la fe. Compró un montón de zapatos en caso de que estuviese sin dinero otra vez. Su motivo era erróneo. Observa tus propios motivos con tal diligencia, ya que de ellos surgen los problemas de la vida. Si su deseo simplemente hubiera sido el tener la plenitud de zapatos, el motivo hubiese sido constructivo. Sin embargo, realmente era preparación para la pérdida, así que ella al poco tiempo tenía un montón de zapatos, pero nada de dinero. Muchas personas retienen sus manifestaciones preocupándose por los malhechores. Alguien es malo, alguien es injusto o cruel. El resentimiento es una violación de la ley del amor, buena voluntad y es una barrera para tus deseos. Confía en el Señor y haz el bien. Significa nunca dudar del poder de Dios. Confía en la inteligencia infinita, en el manejo de tus asuntos. Nunca interfieras con dudas o preocupaciones y deja que todo acto sea incitado por buenos motivos. Sigue tus guías intuitivas y prepárate para las bendiciones que has pedido, independientemente de las apariencias adversas. Los verdaderos rezos significan preparación. Por ejemplo, una mujer quería una radio. Hizo un hueco para ella en una esquina y mantuvo el lugar desempolvado. Si tu manifestación se retrasa, no lo has desempolvado. El explorador y aventurero en ti te guiará. Son tu ser divino, tu superconsciente, el cual no conoce la derrota o el fracaso. Con fe audaz, las montañas son removidas de tu subconsciente. Por lo tanto, ellas desaparecen del exterior. Los leones en tu camino no tendrán poder de herirte cuando te inclinas hacia el poder universal de protección y envías buena voluntad a los leones. Nunca puedes recibir lo que no te ves a ti mismo recibiendo, ya que todo viene a través de ti, no de ti. Un atleta dijo que estaba trabajando en su salto de longitud. Él estaba acostado ahí viendo una victoria. Una persona con conciencia de éxito es alguien que no sabe lo que es un fracaso. Incluso cuando fracasa, su visión del éxito es fuerte. Él es inamovible ante apariencias externas. Mantente arriba. Activa la fe. Afirma. Estoy despierto a mi bien. Nunca pierdo un truco. A menudo hemos escuchado a personas decir que ciertas cosas son malas para nuestra salud. Pero nunca les hemos escuchado decir que ciertas cosas son malas para la riqueza. Sillas rotas, dejadez, desorden, etc. son malas para la riqueza, ya que ellas nos mantienen en una vibración pobre. Un hombre me contó que había puesto su vida en orden arreglando su escritorio. Tiró las viejas cartas, trozos de hilos, botellas descoloridas, llenas de tinta y archivó los papeles que quería y eran importantes. Las condiciones en el exterior cambiaron. Un nuevo mundo de orden y prosperidad se abrió para él. A medida que cambias de conciencia, todas las condiciones sobre ti cambian. No descuides el día con las pequeñas cosas, ya que los pequeños comienzos tienen grandes finales. Según tu fe te será hecho. Mateo 9.29 Mateo 9.30 Mateo 9.30 Gracias.